Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Los que me seguís en Instagram sabréis que me encantan los bols de avena, tanto para desayunar como para merendar. Me siento genial al empezar el día con un buen bol de avena. Y es que si nos paramos a pensar, el desayuno es el momento del día en el que comemos más productos procesados y azúcares. Así que esto quizá es una alternativa. Hoy os traigo 3 de mis bols de avena preferidos. Uno de crema de cacahuete y arándanos. Otro de manzana y canela. Y por último, uno de plátano, fresa y chocolate. Si quieres más recetas como esta, dale a like. Y sin más dilación, empezamos. Vamos a comenzar por las gachas de crema de cacahuete y arándanos. Para esta receta vas a necesitar 1 taza de avena 1 cuarto de taza de leche 1 cucharada de crema de cacahuete 1 cucharada de sirope de arce 1 pizca de canela y por último unos arándanos aunque puedes añadir la fruta que prefieras. Comenzamos poniéndole un cazo la avena y la misma medida de agua. Normalmente suele ser la cantidad de agua perfecta pero algunos tipos de avena absorben más que otros por eso me voy añadiendo un poquito más. Me gusta cocer la avena solo con agua porque es mucho más fácil que cocerla en leche y hay menos riesgo de que se pegue. Asegúrate de seguir el tiempo de cocción que indica en el paquete. Una vez tengamos esta consistencia añadimos la canela la crema de cacahuete y el sirope de arce y removemos hasta que se integre. A continuación me gusta apagar el fuego y entonces añadir la leche que se va a calentar con el calor residual. Estos son mis trucos para cocer la avena. Al principio no me salía bien y puede ser algo difícil pero con la práctica se consigue. Ya solo queda añadir la fruta de tu preferencia por encima. Yo añado un plátano porque creo que combina bien con el resto de sabores y un buen puñado de arándanos. Por cierto, estas gachas son altas en proteínas así que son perfectas para deportistas o vegetarianos. Ahora os voy a enseñar a hacer unas gachas de manzana y canela para las que vas a necesitar media taza de avena un cuarto de taza de leche un cuarto de taza de compota de manzana una cucharada de miel o sirope de arce un chorrito de esencia de vainilla una buena pizca de canela y una manzana pequeña cortada a cubos. De estas tres recetas esta es la que hago con más frecuencia sin duda. Comenzamos como antes cociendo la avena a fuego medio-alto. Al mismo tiempo vamos a poner la manzana cortada al microondas a intervalos de un minuto hasta que se ablanda un poco. Una vez cocida la avena añadimos la compota de manzana la canela y la miel mezclamos hasta que todo se integre apagamos el fuego y añadimos la leche por último agregamos la esencia de vainilla y la mitad de la manzana a cubos que habíamos ablandado en el microondas. Estas gachas saben a tarta de manzana son geniales puedes hacerlas simplemente así o añadirle cualquier otra fruta por encima las fresas le van genial. Si la compota de manzana lleva azúcar yo ni siquiera le añado la miel porque ya está suficientemente dulce para mí. Ahora le voy a añadir la otra mitad de la manzana a cubos y ya estarían listas para comer. Esta última receta la descubrí un día experimentando. Son unas gachas de fresas, plátano y chocolate. Vas a necesitar media taza de avena un cuarto de taza de leche una cucharada de sirope de arce un plátano maduro machacado y un puñado de fresas y chocolate. Al igual que en las recetas anteriores comenzamos por cocer la avena. Una vez cocida añadimos el plátano y la miel. Removemos bien, apagamos el fuego y añadimos la leche. Ahora vamos a cortar el chocolate del tamaño que prefieras. Yo estoy usando chocolate negro pero podrías usarlo con leche o incluso blanco. Ya por último vamos a presentar el bol. Voy a poner esta fresa cortada a modo de decoración. Más fresas picadas alrededor y luego el chocolate por encima. Y mirad que pintaza. No me digáis que no tenéis ganas de comeros eso. Y estas son las tres recetas que quería enseñaros hoy. A cada cual mejor. ¿Cuál te gustaría probar? A mí me encantan todas. Desde luego hay muchas más maneras de hacerlo. Pero estas son mis preferidas a día de hoy. Otra ventaja de comenzar el día con un buen bol la avena es que ya desde el primer momento estás obteniendo una buena ración de fruta y fibra. Y casi sin darte ni cuenta. Además, la avena tiene un gusto naturalmente dulce que combinado con la fruta hace que la cantidad endulzante que tengamos que añadir sea mínima. De hecho, yo muchas veces ni siquiera se la añado. Espero que os hayan gustado estos bols de avena y como siempre, si probáis a hacerlo enviadme una foto o etiquetame en Instagram que me hace muchísima ilusión ver que probáis mis recetas. Un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!